¡Suscríbete al canal! Lo primero que hago es ponerme mis pupilentes y estos son de la óptica 2020, aquí les voy a dejar el link de su página, son súper buena onda y mandan a Estados Unidos también por si les interesa. Y voy a usar mi base súper clarita y la voy a combinar con esta pintura de Halloween blanca y la voy a difuminar súper bien con mi esponja. Solo me puse el maquillaje en mi cara porque no sabía qué me iba a hacer en el cuello, así que solo me lo dejé ahí y también me pinté los labios. Y después lo voy a sellar con este polvo translúcido que se ve muy blanco y voy a empezar haciéndome los ojos. Solo agarré una sombra café y este maquillaje es súper exagerado, así que no te preocupes si no te queda tan perfecto, no pasa nada. Después me voy a hacer como un cat crease y me voy a poner corrector para que se vea un poco más limpio y para que se corte el párpado. Y voy a usar este pigmento. Voy a usar un fijador y esto hace que el pigmento se vea mucho más potente y me lo voy a poner en todo el párpado. Después voy a empezar a poner goma de pestañas, si no tienes goma para glitter puedes usar la de pestañas si no pasa nada. Y me voy a poner esta diamantina que es súper súper bonita, es dorada también. Después con una sombra negra me voy a marcar más la cuenca para que se vea mucho más exagerado. Ahora me voy a hacer un delineado súper intenso en los ojos, quería que se vieran súper jalados. Y también me lo voy a marcar en el lagrimal. Y con una pintura blanca de Halloween me voy a poner en el lagrimal en la parte de abajo como estás viendo. Y también me voy a hacer más smoky la línea de las pestañas de abajo. Solo me puse pestañas postizas, unas de las más intensas que tenía. Y después me voy a marcar las como ojeras, así como ves en el video. Y también me voy a hacer la parte de la nariz. Solo hago como una V y después me marco más abajo en la nariz. Y también la voy a rellenar con mi delineador líquido negro. Para las cejas me voy a pintar súper oscuras mis cejas. Y después la voy a hacer como difuminar hacia arriba para que se vea como de calavera. Y también en mis pómulos, en mis cachetes me voy a marcar con esta brocha que es súper fácil de trabajar con ella. Porque está bien grande y como cuadrada y hace súper bien las marcas. Es de BH Cosmetics con este color café. Y voy a empezar a hacer los dientes. Eso es lo más importante en maquillaje. Y es lo que tarda un poco más. No te preocupes si no te quedan perfectos. Esto es solo un borrador. Empecé haciendo los dientes de arriba y de abajo. Pero no me quedaron tan bien porque después se van a tapar de todas maneras. Y los voy a remarcar en un rato más. Voy a usar el mismo pigmento dorado. Y voy a pintar todos los dientes. Y después voy a jalar hacia abajo o hacia arriba dependiendo de qué dientes estés haciendo. Para que se vea bien difuminado y no se vean súper marcados. Después me voy a empezar a poner glitter en todos los dientes. Y voy a remarcar los dientes. Ahora sí para que se vean súper limpios con delineador. Con una sombra negra y con una sombra café voy a empezar a hacer los detalles. Le voy a hacer sombras en la parte entremedio de cada diente. Para que se vean con más dimensión y que se vean un poco más reales. Y voy a jalar hacia arriba para que no se vean cortados y se vean difuminados. Como puedes ver que lo estoy haciendo. Aquí en la parte de abajo nada más jalas hacia abajo. Es el mismo concepto. Y se ven mucho más reales. Tengo tiempo cuando te estés haciendo este maquillaje. Y bueno, después me acabó la pila de la cámara. Pero solo me vi una foto en Google de una calavera. Y más o menos hice la misma forma en los cachetes. Y nada más aquí me estoy pintando con negro. Y me estoy como difuminando la parte que se combina junto con los dientes. Para que se vea mucho más real. Después con una sombra café empecé a hacer el sombreado. Para hacerle más detalles a la calavera y que se diera con más dimensión. Aquí te lo puedes poner todo lo que quieras. Yo en este caso no le hice demasiados detalles. Porque ella estaba cansada y mi bebé estaba paté y paté. Y yo estaba como harta. Pero aquí tú le puedes hacer lo que sea. A mí me hubiera gustado haberme pintado más mi línea del pelo. Porque parece que estoy calma. Pero bueno, aquí tú la puedes hacer como quieras. Esto solo es una inspiración. Te puedes hacer un poco diferente. Espero que te haya gustado este video. No te olvides de darle like. Y sobre todo, dale like y compártelo. Porque voy a tener muchos más videos de Halloween. Espero que te haya gustado. Y nos vemos muy pronto en el próximo video. Bye. Bye.